Música 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 ¡Al fuego! ¡Corre, corre! Oh no, vamos a morir! Música ¿Qué demonios? Sea lo que sea, lleva ahí oculto y a salvo dos mil años. Esto no es una tumba, es una prisión. ¡Lik! Los jeroglíficos dicen que se llamaba Ahmali. Elegida para convertirse en reina de Egipto. Pero su sed de poder la condujo por una senda oscura. No debía dar ni un solo paso más. Con sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado. Usted está vivo porque ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Por quién? Por el mal. El mal supremo. Cuenta la leyenda que ella poseía poderes inimaginables. Te está utilizando para recuperarlos. Dios mío. No se detendrá hasta que haya convertido nuestro mundo en el suyo. Tú confía en mí. Tengo miedo. Saldremos de esta. No me abandones. No puedes esconderte. ¡Lik! ¡Lik! No puedes escapar. Tiene planes para ti. Tienes el mundo a tus pies, Mikael. Haznos sentir orgullosos. ¿Quieres ser médico? Sí, es mi pasión. ¡Lik! Christopher Myers. Chris es un importante reportero de la Associated Press. Un brindis. Por los viejos amigos y los nuevos. ¡Bravo! Ana es una buena mujer, Mikael. Haces que me sienta como en casa. Te tiene mucho cariño. Es obvio. Esto es muy peligroso para los armenios. Te sacaré de aquí. Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente. ¿Qué hace la Associated Press aquí? Informar sobre la guerra. Aquí no hay guerra. Aquí nadie está a salvo. Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde. He oído que estás organizando una ruta de escape. ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Ana! Le amas. No confíes en nadie. ¿Crees? Construiremos un futuro juntos. Oye, ¿qué está pasando? Ni idea. Vamos a pirarnos a ver qué pasa. ¡Hala! Habrá válido una pasta. El estudio que nos trajo Israel, Kung Fu Panda y Madagascar. Hola, soy Jorge Betanzos y el mi amigo Berto Henares. Nos gusta dibujar y reírnos. Y ese viejal es el señor Carrasquilla. ¡Jorge! ¡Berto! Es el peor director del mundo. Desde que empezasteis el colegio, os habéis dedicado a hacer una travesura tras otra. Algunas nos las hemos currado mucho. Como la del tigre. La del tigre fue genial. Ya os dije que me las pagaríais. He decidido poneros en... ¡Clases separadas! Voy a destruir vuestra amistad. Jorge, ¿esto es algo? Suelte ese boli, señor Carrasquilla, o le hipnotizamos. ¡Deja ese anillo! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! Cuando chasqueen los dedos, obedecerás todas nuestras órdenes. ¡Ahora eres el increíble Capitán Calzoncillos! Pues no creí que funcionaría. Este verano. ¡Vamos, ayudantes! ¡Hay que detenerle! ¿Por qué? ¿A dónde vas, payaso? Gracias, vehículo personal. Sí, mejor vamos tras él. Su mayor creación. Capitán Calzoncillos, no puede volar de verdad. Asciendo los cielos como una bestruz. Guau, es súper memo. Ahora es su mayor problema. ¡Largo de aquí, monstruo! ¡A un colchón! ¡Creo que empiezo a tenernos ya votado! Basada en el fenómeno mundial. Hola, clase. Soy vuestro nuevo profesor White. No un ser horrible con un malvado fan secreto. Chicos, lo tengo controlado. Sí, controladísimo. Visto así todo de golpe y seguido, te vas haciendo una idea. Capitán Calzoncillos, su primer peliculón de DreamWorks. ¡Oh, pobrecillo! Está atrapado en una especie de cárcel invisible. Oye, ¿está bien que esto me haga gracia? Sí y no. ¡Yo te liberaré! Pero tirando así. Lo siento, ¿a dónde estamos charlando? No podrá esconderse. Encuentra Sparrow por mí. A partir de ahora debemos ser aliados. ¡Aguzgar por donde tienes la mano somos más que eso! ¡El mono! ¡No busco problemas! ¿Qué filosofía más aburrida? Pagará por lo que me hizo. Los de ese barco buscan allá, casi que huiré nadando. Karina, para allá. No, 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 que no pare. Esto ya es excederse. No, no lo es. Le he visto los tobillos. Habrías visto mucho más si hubieras cerrado la boca. Hermano, ¿por aquí? Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí. Sal de aquí. Perdona, tío. Logan. ¡Sal de aquí! ¡Tío! Rose, tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Rose, las llaves. Coge las llaves. No sé dónde están. Rose. Húndete en el suelo. Espera, espera, espera. Húndete. Desperdiciar una mente es imperdonable. Es imperdonable. Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso. No. No. No, 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 no. Desperdiciar una mente es imperdonable. Desperdiciar una mente es imperdonable. Desperdiciar una mente espromitida. Desperdiciar una mente escapada. Desperdiciar una mente esencial. ¿Estás seguro, Capitán? ¿Seguro de qué? No sabemos qué coño hay fuera. No sabemos qué coño hay fuera. Y los que no. Ya lo pillo, sí. Yo soy bailarín y Gamora no. Solo necesitas encontrar a una mujer que sea patética. Como tú. Gracias, Troco. ¿Necesitas un abrazo? No, no, para nada. Sí. No, sí, te he dicho que no. ¿De qué? Ah, 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 ah. Put down a feeling. I'm high on believing. Ah. Mm. Si queréis coger a Dom, tendréis que trabajar juntos Sorpresa Me acabo de enamorar El sueño de mi vida Tengo un tanque En marcha Ya vienen No sé si nuestro amigo Dom sigue ahí Pero me importa una mierda Acabaré contigo, Toledo A jugar ¿Por qué me disparan a mí? A lo mejor porque vas en un Lamborghini naranja ¡Cállate, Tad! ¡Joder! Necesitamos un camión más grande Éramos solo tres Los Templeton La vida era perfecta Hasta aquel día fatídico ¡Tim! ¡Sorpresa! Es tu nuevo hermanito ¡Vin a conocerlo! Se ha hecho el dueño de la casa ¡Miradlo! ¡Lleva traje! Es un hombrecito ¡También lleva maletín! A vosotros nos parece que... Oh, no sé Que es un poco raro Tú nunca te separabas de tu peluche Y no pasaba nada Mi peluche no es el tema Ya verás Cómo acabarás queriéndole Con toda tu alma Nunca Estoy haciendo grandes progresos Con tus padres ¡Hala! 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 ¡Es la aldea escondida! Llegó la hora de hacer un viaje Me pondré en plan Y ellos ¡Oh, no, por favor! Y yo Creo que voy a vomitar mis raciones ¿De qué orréis? A eso le llamo yo ser un caraculo Debo encontrar a la aldea antes que ellos ¡Pójaro viene! ¡Ay, madre! Venimos en son de paz Buscamos la aldea escondida ¡Guau! ¡Pero qué! Chicos, quiero volver a casa Los titufos Pesos ¡Suscríb! suscríbete ¡Papá! Bella, debes marcharte. Este castillo está vivo. ¿Quién anda ahí? Deseas ocupar el lugar de tu padre. Acércate a la luz. Muéstrame a la chica. Mígela, ¿y si es ella la que golpea el hechizo? ¡Hola! ¿Puedes hablar? Por supuesto que puede hablar. ¡Hola! Encantado.